En un impactante giro de los acontecimientos, la redacción de Enlace a Noticias reveló imágenes del presunto delincuente que robó dos tiendas de uno y posteriormente asesinó a uno de sus trabajadores. Ante esta revelación, el alcalde encargado, Adir Romero, confirmó la veracidad de las imágenes, las cuales fueron capturadas para ser publicadas junto a una recompensa de 20 millones de pesos ofrecida por las autoridades para dar con la captura del responsable. Bueno, frente al tema del D1, lamentamos profundamente el fallecimiento de Heider Camilo. Este muchacho se opuso al hurto que este par de bandidos iba a realizar y la reacción de ellos fue asesinarlo. Además de confirmar la autenticidad de las imágenes, el alcalde encargado declaró que tiene plenamente identificados a los presuntos responsables y que se han estado adelantando labores de allanamiento para dar con su paradero. La comunidad de Barranca Bermeja se encuentra consternada por los hechos y clama por justicia y seguridad en el distrito. En estos momentos hay una recompensa hasta de 20 millones de pesos para las personas que nos brinden información y que nos permitan dar captura con este par de bandidos. Está avanzando la investigación, ya la fiscalía tiene serias pistas en donde se puedan capturar a estos bandidos. Allá hay los videos de cámaras, permiten ver las facciones de estos dos bandidos. En medio de la conmoción que ha generado este suceso, el alcalde encargado, Adir Romero, se dirigió a la ciudadanía de Barranca Bermeja y expresó su compromiso absoluto en garantizar la seguridad de los habitantes. Reconoció que la sensación de seguridad se ha visto afectada y aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para restablecer la confianza y la tranquilidad en el distrito. La comunidad está mamada de tanto hurto de toda esta situación y es la misma comunidad la que se ha venido encargando de entregar esa información. Entonces, vamos a estar aquí prestos para seguir recibiendo esa información y vamos a dar captura donde está en Pedro. Allá va a llegar la autoridad para que este crimen no quede impune. Las autoridades continúan trabajando para capturar al presunto delincuente y llevarlo ante la justicia. Se hace un llamado a la colaboración ciudadana para proporcionar cualquier información relevante que pueda ayudar con su captura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!